Bienvenidos a un nuevo episodio Bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Katy Batet Y miren este día voy a irles a mostrar Aquí un cultán Donde venden típicos Todas las tardes Podemos encontrar pastelitos Carnoas Conchiladas Tostadas Ya ven ustedes la variedad de típicos que venden ellas Todas las tardes aquí Bueno ya les voy a ir Les voy a ir grabando La calle Es la calle Antigua Santa Elena Así que ahorita les vamos a ir a mostrar Ese localito que está ahí En la calle Así que vámoslo Vaya miren ahorita vamos caminando De la calle Donde nosotros vendemos Allá por la esquina Allá al redondel Allá está mi hermana vendiendo Yo voy buscando La sexta brigada Ya les vamos a ir mostrando Todo La caminata que vamos a dar Para llegar a ese local Y también quería Grabarle de una sola vez Ahí al comentario Que me hicieron De De la Cancha Esta cancha Que está por aquí Miren Miren que bonita Así es que No me acuerdo el nombre De la cancha Que me dijeron Como se llamaba Pero miren Ahí la anda limpiando Miren que bonita Así es que Ahorita vamos buscando El puesto Donde venden Los típicos Miren ahí la anda Limpiando la cancha Está bien parejita Esta calle Es bien transitada Ahora que Que la han arreglado Aquí es la entrada Para la cancha Allá Y ahorita vamos Bueno ya casi Vamos a llegar Allá donde está Aquel camioncito Blanquito El rojo Y ahora vamos a acercar Por allá Destaque el rojo Allá donde venden Los típicos Así es que Ahorita vamos Aquí Miren Un saludo Para Todas las personas Que nos miran Ahorita Ahorita son como Las tres De la tarde Miren que oscuro Se ve Por allá Ahorita aquí En El Salvador Todas las tardes Está viniendo El agua Adiós Y ahorita Y ahorita si Está algo fuerte El sol Miren todos los que Hemos caminado Allá Están Aquellos carros Es el puesto Donde venden Típicos Ah y también Miren aquí Se ponen a vender Pupusa Y acá se están Preparando Miren Ven Ahí está la abuelita Aquí venden pupusa Vamos a ver Y de qué hace De A qué hora Vamos a regresar A las cuatro Me dijo Bye Vamos a regresar Por unas pupusas A las cuatro Ya que nosotros Ahí nomás Estamos Vamos a ver Que Y miren Les cuento Que se llena Ahí Miren Miren Donde venden Los típicos Ya vamos A A ir A Vamos a Pasarnos Ahorita creo que están Pachando Vamos a ver Que tienen Es que esa calle Va para La calle La sexta brigada Vamos a ver A verlo Para acá Para ver Miren Ahí están Preparando Los pastelitos Buenas Hoy si hay pastelitos ¿Cómo los da los pastelitos? ¿A qué hora? Regálenme tres Para llevar Vamos a comprar Unos pastelitos Y tienen también Tostadas Yucas Sampochada Dos nueve Tortitas Solo los dos Sandwiches muchachos Y me da Pastel ¿Cuánto? Un dólar Y me da un plátano ¿Y qué valen las tortitas? Es de esperarse Don Carlos Deme dos ¿Cuántas va a querer? Cuatro Dos y dos ¿Entre cuánto más o menos? Una hora creo que pasa Por así Dos tortitas Sí Miren aquí estamos ¿Cuántos haría yo? Me di dos Y me da dos plátanos ¿Cuántos amarrados? Amarrados Porque los voy a llevar para aquí Aquí nos encontramos Miren Con ellas ¿Desde qué hora me dije Que están aquí? Desde la una y media Desde la una y media Normal ¿Y cierran? Ojalá Porque venden pupusas también Vean Hay pupusas Miren Allá tienen el local Allá adentro Por si ustedes también Quieren comer Unas deliciosas pupusas Miren ahí Qué bueno se ve Todo ¿Va a querer que le pongan Curtidos para las tortitas? Sí Y Para ¿Para las pastas? Sí, ahí solo lo puede poner ¿En una sala? Sí Miren ahí está echando El curtidito Algo más Y una tostada Póngame Bueno Yo que hago plátano De plátano Algo más Solamente Tienen elotes locos A tres coras Y enchiladas preparadas Tienen también ¿Verdad? Sí Enchiladas Canoas Yucas con pescadita Elotes locos Chicharra Tienen de todo Tienen de todo Un poco ¿Verdad? Los pasteles Le pongo Curtido y salsa Sí Así Vaya Miren Yo ya compré Algunos típicos Ya les voy a mostrar Y cuando ya me los esté comiendo Aquí los llevo Ahorita estamos vendiendo Pan ahí Donde les dije Ya vieron que amables Son las personas ¿Verdad? Este Yo vine a comprar Ayer Porque Les quise dar un video Entonces Como vine un poco tarde No tenía muchas cosas Entonces la muchacha me dijo Si quiere vuelva mañana Me dije porque Mañana temprano Mañana temprano hay más cosas Y así Para que grabe Bien el video Y que se vean más las cosas Entonces yo le dije Está bien Le dije voy a volver Entonces Les voy a dejar El video que grabe yo Ayer Para que ustedes lo vean Vean Y vean que amable Como atienden a las personas Bien bonito Me ha gustado la verdad Entonces Y Le compramos Una Tostada Pelotes locos Y le compramos Una yuca frita Con Con pepesquita O sea Pescaditas Entonces Y la verdad Si están buenas Están buenísimas Y así es que ahorita Por eso uno vuelve Donde están las cosas buenas Pero Así es que si Se los recomiendo Están buenas Para mi gusto Están buenas Entonces Ahí Les voy a dejar Yo el video Cuando vine a comprar Esas cosas Que les acabo de decir Y ya cuando estemos allá Les vamos a grabar Un medio Para hacer el final Del video Así es que Sigan viendo Miren Miren que ahorita Este Está como medio Cirniendo Y Allá Es que venimos nosotros Miren Allá Y aquí vamos Para abajo Miren Ya vamos a mostrar Qué es lo que vende Creo que Ya se pone De las tres De las tres En adelante De la tarde Así es que Ahorita vamos a ver Qué Nos puede ofrecer Ahorita En En esta tarde También le voy a ir Ir a mostrar Ahí la cancha Que me estaban preguntando De Que en medio Le grabara La cancha De la gran pared De la gran pared Así es que Ya vamos a ver Qué tienen Allí Por lo que Sí Están un poquito Peligrosos Por los carros Está bien A la orillita Vamos a ver Qué tienen Buenas tardes ¿Qué tienen? Solo me ha quedado Una yuca frita Y la yuca Sancochada Las Totadas de plátano Las enchiladas Con curtido Enchiladas Con pollo Sandwich Lotes loco Y nuega Y nuega Sándwich Sándwich Y pupusas Allí adentro Esas son las que Nuega Dos de joder Sí Canoas También Y la de yuca Nomás O la así La venden Con curtido Y salas Y pescada Si quieres prepárenme Sí Bye Miren ya vieron lo que ellas tenía ahorita Pero que hacen todos los días Que tienen De todos los días Lo que hago es Sabe a ver Pasteles Todos los días Todos los días Me acabaron Yuca frita Las tortitas de elote Empanadas No Empanadas no Este no te toca De vez en cuando Sí Ah pues miren Aquí hay típicos Por si ustedes Andan ganas de comer Algo Típico Aquí pueden encontrar Pastelitos Todas las tardes ¿De qué hora se pone? De la una y media A Quince a las ocho Díganlo así Bien tarde Sí Aquí como también Hay pupusas Ah pues Pueden también encontrar Pupusas Hay que miren Con pescaditas También vende canoa Sí Canoa Conchiladas Preparadas Sandwich Sandwich Y me haces una tostada Pero O el ambiente De tener tostadas de yuca Tostadas de yuca Sí Ya se acabaron Las chicharras Ya se acabaron Sí Es que ya he pasado yo Y tiene bastantes cosas Le pongo verla Sí Ya lo voy a atender Ah está fresco Ajá Tiene fresco Y ya se le acabó también Sí Pero es variado El fresco Ajá Porque el fresco Hoy hicimos de cebada Ayer hubo de melón Mañana Maracuyá Es variado No tienen del mismo tiempo No Qué rara la ves En una boleta Y échamela por favor Y mi papá Un alote loco Ese sí me lo voy a comer ya Ténganmelo así por favor Porque no se dan vueltas Yo sobre todo Es que aquí estamos comprando Los antojitos De esta enchilada Son con curtido Y ahí tengo de las otras Que son con pollo Que son con pollo Que le dije que me esperaba No le pregunté Digo que ahorita ya no tengo Y mire que solo la zancuchada Me he quedado hallado Algo más Pastel ya no tengo También ya es mi cabana Jajajajaj Yo también Buenas de cosas Mi platano O sea Buenas de cosas Pan con buenos Salta Suárez Y sueño No es No es Son a 3x2 ¿Cuántas le doce? 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 No es Buenas para nada ¿Mierda? ¿Nostenible? ¿Nostenible? Aquí ya no yo la cartera ¿Animbo? ¿Puye cuánto no? Y no queda la pilla. Me hace un elote a mí. Vamos a ver cómo preparan los elotes. Las moscas andan vivas. Es por lo que quiere llover. Les agarra así porque no estaban aquí. Sí, así es. Bien raro. ¿El elote qué cuesta? Ahorita 3 coras. Porque se va a valer $. Sí. Está preparando el elote loco. Miren. Sí, aquí lo tengo. Ahí estaban los panes. Vamos a comer el elote loco. Vamos a comer conmigo. Me voy a tomar una foto. Tiene el elote. Tiene el cariño con el elote. Yo ya me lo ando comiendo. Aquí pueden ustedes encontrar todas las tardes o físicos. El domingo no. No, el domingo. De ahí de lunes a domingo. De lunes a sábado. La luna ahora. Sí. Miren, aquí estamos disfrutando nuestro elote loco. Vaya, miren. Ya compramos nosotros los elotes loco. Y la yuca frita. Y la tostada. Y nos salieron dos. Dos ochenta y cinco. Dos ochenta y cinco. Miren. Cuatro cosas. Así es que mañana voy a venir a pasar. Y lo voy a agregar. Y lo voy a agregar a este video. Para que ustedes vean. De toda la variedad que ella. Vende todos los días acá. Vea. Así es que. No vamos a terminar este video hasta aquí. Vaya, miren. Ya fuimos a comprar los pastelitos. Eh, una tostada. Ahorita voy a preparar nuestro pastelito. Es que allá. Ya fuimos. Ustedes. Usan el. No puede ser existido aparte. Sí. Miren. Miren. Ya lo vamos a probar. Miren el pastelito Está bueno Ustedes Nos pueden acompañar con ratita Con chile Con lo que ustedes quieran Así que nosotros aquí estamos vendiendo también el pan Miren Así que ya les grabé ahí ese video De los típicos Ustedes han ganado de comer pastelitos Ahí pueden encontrar Ustedes pastelitos buenos Así es que lo podemos hacer hasta aquí Espero les haya gustado el video No se olviden de compartir Suscribirse Ativar la campanita Y nos vemos hasta la próxima Chau